Te he visto la esquiva y lo tengo un poquito más. Parar nada, ¿eh? ¿Cómo que parar? No, no. Parar, ¿cómo? Bien, bien, bien. ¡Al cintero! Ya vamos, ya vamos, ya vamos. ¡Ahí estamos! ¿Qué pasa? Ponte, ponte, va. Yo estaba aquí... Yo tengo que remontar. Claro, yo tengo que remontar. Bueno, ya estamos con los cambios. Tenemos una plantilla larga. ¿Qué pasa? El mío más. ¡Gol! ¡Ya está, ya está! No, la han movido. Este es el colito de cerro, ¿no? La Celina desde el campo. La ha arrastrado. La mía es esta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La tuya y esta es la de Juan. Esta es la tuya. Y esta es la de Juan. Cuarto. Venga. ¡Vamos ganando! ¡Levantame Juan! ¡Levantaos! ¡Uy! ¡Qué buena Julia! ¡Millones! 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 ¡Porque aquí la va! ¡Julian! ¡Ara yo le voy a estudiar! ¡Julian! 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 ¡Todo a la luz de tu suena! ¡Vece! ¡Puéndo! 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 ¡Ale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Qué cabrón! Mira, graba esta, graba esta, grabala Grabala, grabala esa Grabala esa, grabala Grabala No voy a tener que apuntar esta No había apuntado nada, iba en cuatro Tiene que quedar dos bolas Esta y esa Cuatro, tres Ya está cojo, ya está cojo Aquí viene el fin